¿Cómo? Yo escucho Radio Policía Nacional, 89.5, me gusta más, gracias por estar con nosotros, muchas bendiciones. ¿Sabe quiénes nos escuchan? Nos escuchan nuestros amigos en Funes, en Pilcuán, en Iles, en Buesago también, en Ipiales. Aquí está Cristian Nodal, no te contaron mal, Radio Policía me gusta más. Aquí está Cristian Nodal, ¿Cómo? Aquí está Cristian Nodal, un joven artista de México, ¿A poco no, mi cuate? ¿A poco no? Éntrale, mi carnal. Aquí está, no te contaron mal, Cristian Nodal. Saludos a Cristian Nodal allá en México. Un abrazo, mi cuate, gracias por estarnos escuchando, ¿A poco no? Aquí está Cristian Nodal, esta canción se llama No te contaron mal, Radio Policía me gusta más. Vamos a escucharla completita.